Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, queridas familias nicaragüenses, buenas tardes. Escuchábamos a la representante de la OPS continuando las recomendaciones a la población nicaragüense, recomendaciones para cuidarnos, para querernos, para protegernos, para promover la vida. Hermanas y hermanos, nunca es suficiente. Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para prevenir más muertes por dengue en Nicaragua. El esfuerzo y la solución están en nuestras manos. Unámonos todos, como hemos estado unidos, fortaleciendo las rutas de porvenir para vencer esta enfermedad. En este año, en que ha sido extraordinariamente fuerte la incidencia en la región, en las Américas, tenemos un modelo privilegiado, bendecido, de familia y comunidad. Acatemos las instrucciones de las autoridades de salud, de todos los que estamos preocupados por nosotros mismos. Nos estamos preocupando por nuestra salud, nos estamos preocupando por nuestras familias, en plural, nuestra comunidad. La lucha contra el dengue, la lucha contra las enfermedades es un ejemplo clásico también de cómo nosotros, los seres humanos, vivimos en comunidad, cómo debemos fortalecer la experiencia comunitaria. Porque uno puede hacer su parte en su casa, pero si la comunidad sigue haciendo lo que no debe hacer, en el caso del combate a las enfermedades, por ejemplo, yo puedo tener limpia mi casa, pero si el entorno no está limpio, igual me afecta. Yo puedo tener limpia mi casa, pero como decía ayer el doctor Porras en la reunión que sosteníamos, si tiro basura en las calles, bolsitas plásticas vacías que se llenan de agua, estoy transmitiendo la posibilidad, estoy, mejor dicho, perpetuando la epidemia, porque ahí se pueden crear los zancudos, ahí se puede extender el dengue. Entonces es la experiencia de comunidad, trabajar juntos desde ese espíritu de familia y comunidad, no solo en la visita, no solo en la información, no solo en la comunicación, sino en la práctica, en la práctica cotidiana, y al mismo tiempo eso promueve la vida en general mucho más sana, en general más tranquila, en general la vida como la queremos, limpia y bonita. Trabajemos juntos, hermanos y hermanos, para promover la vida, para frenar las epidemias, frenar las enfermedades y para avanzar juntos hacia estos otros niveles de experiencia de vida, de luz, de vida, de verdad. Compañeros, compañeras, ayer hablábamos de todos estos temas, hablábamos de cómo profundizar la experiencia solidaria de los muchachos, muchachas de la juventud, de cómo seguir atendiendo a los sectores más vulnerables, vulnerables no tanto económicamente como socialmente, qué quiere decir esto, los ancianos, los niños enfermos, los discapacitados, atenderlos con cariño. Y hablábamos de la experiencia que vamos a tener este año con el Parque de la Niña y Feliz, desplegado por todo el país hasta marzo, aprovechando todo el verano, para que acompañemos a nuestros hermanos, adultos mayores, discapacitados, en verano con enfermedades crónicas, para que disfruten también de la experiencia recreativa y de la unidad de los nicaragüenses, las nicaragüenses, en alegría y en espíritu de familia y comunidad. Hablábamos también de estos ciclos que estamos iniciando el día de hoy con ministros del Gabinete Económico que el comandante Daniel ha orientado, vayan región por región, cabecera por cabecera, a explicar la política económica del gobierno, los avances que hemos tenido, los desafíos que tenemos a los sectores productivos. Estamos hablando de productores, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de todos estos pequeños y medianos negocios. Estamos iniciando hoy en este LIC con el compañero Vivio Reyes, mañana en Ocotal con el compañero Iván Acosta, intercambiando, escuchando, informando, escuchando, recogiendo la voz de mando al pueblo nicaragüense. En este caso, la economía, cómo hemos venido avanzando y cuáles son nuestros desafíos. Vamos a estar también en Chinandera, va a estar el compañero Vivio Reyes en Chinandera el próximo 2, no, no es 2, es 3 de noviembre, luego el compañero Iván Acosta en Granada el 7, el compañero Alberto Guevara, el 8 en Managua y así vamos. Hasta ahí vamos a llegar hoy en la discusión de la fecha, tenemos un calendario completo. Esto es parte del trabajo que hemos venido haciendo para fortalecer conocimiento, capacidades y protagonismo de los sectores productivos en nuestro país. Hablábamos también ayer en el gabinete, en el consejo, de las ferias alimentarias solidarias que tenemos que impulsar en el mes de diciembre, a partir de las purísimas, para garantizar que las familias nicaragüenses puedan adquirir productos, los productos que se utilizan en las comidas propias de las festividades de diciembre, en una lógica de comercio justo, comercio solidario, esto vamos a trabajarlo desde el Ministerio de Economía Familiar, ENABA, los distintos programas productivos, va a estar también, por supuesto, el Instituto de Turismo que promueve el conocimiento de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición, promoviendo artesanías también que vayan en esa lógica, en fin, trabajando para que el mes de diciembre sea el mes de la fiesta de la solidaridad y la unidad de las familias en Nicaragua, agradeciendo a Dios por las bendiciones y pidiéndole, continúe derramando su protección y sus bendiciones el año próximo. Estamos trabajando también, cumpliendo, ya llevamos 8.000 títulos distribuidos casa por casa, desde la Promotoría Solidaria de Juventud a los jóvenes y adultos que se han graduado en los cursos especiales de INATEC. Recordemos que hace días hablábamos de ese atraso que habíamos tenido y que estamos corrigiendo, entregando los títulos casa por casa. Compañero Bosco Castillo y la compañera Loida Barrera nos informaban que ya llevamos 8.000 títulos entregados, gracias a Dios, y vamos a completar los 18.000 en los próximos días. Luego tenemos compañeros, compañeras, que ayer veíamos y le encomendamos al doctor González hacer el balance de este invierno que está, dicen, concluyendo. Hoy amaneció nublado, está lloviznando, por lo menos en este sector, no sé, en el resto del país, aunque aquí el doctor dice que se esperan lluvias por la tarde y noche en casi todo el país. Así es que no ha concluido el invierno, sigue lloviendo, y hasta qué punto estas lluvias son buenas, siempre son buenas, siempre son buenas, pero tenemos que hacer el balance de lo que hemos, lo que ha significado este invierno para nosotros, el doctor nos decía que hemos perdido 34 hermanos nicaragüenses como consecuencia de descuidos en el invierno, y que en un invierno que no ha sido tan copioso, hemos perdido el mismo número de personas que el año pasado que fue un invierno más fuerte. Eso quiere decir que juntos tenemos también que incrementar todos los esfuerzos para cuidarnos responsablemente frente al clima, en todas sus depresiones, frente a los riesgos que puede implicar, hablando de inundaciones, de lluvias copiosas, o hablando de sequía, cualquiera de los dos casos. El doctor está haciendo el balance para presentarlo en los primeros días del mes de noviembre, la temporada de huracanes, decía él, termina hasta el fin de noviembre, pero nosotros vamos a ir haciendo la evaluación de este invierno. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos aquí todas las actividades que han desarrollado las alcaldías, hablo de proyectos concluidos del departamento de Managua, en Managua tenemos seis proyectos nuevos que han significado acciones de solución para 40.000 hermanos y hermanas que se han desarrollado en los últimos días de esta semana, rampas y cuadras de adoquinado en Managua y en todos los municipios. Estamos hablando de los distritos de Managua, estamos hablando de Matiara, estamos hablando de Ticuanteto y el Carmen, San Rafael del Sur, incluyendo, como siempre, el apoyo que en el modelo de alianzas estamos dando para restaurar escuelas y centros de salud. Ayer hablábamos del completamiento de las casas maternas y algunas que están atrasadas y se orientó estrictamente cumplir con las instrucciones del comandante para garantizar que tengamos en la fecha, en tiempo y forma, en la fecha indicada, concluidas las casas maternas o a punto de concluir en los 153 municipios del país. Otra instrucción que estamos acatando y cumpliendo es que las casas que está entregando el Imbur con familias protagonistas de todo el país tienen que tener las mismas medidas de las casas solidarias que se entregan en Managua, 36 metros cuadrados en la parte cerrada y un porchecito adelante de 12 metros cuadrados, que tengamos ese estándar para garantizar y además que cuidemos la estética, que cuidemos la estética, que participen las protagonistas, los protagonistas en el modelo que con tanto éxito y tanto cariño y buen gusto ha desarrollado el compañero alcalde Noé Cerno en San Rafael del Sur y a propósito, hoy, a partir de mediodía, ya debe estar empezando la reunión, tiene su consejo de alcaldía, gabinetes de la familia, juventud, del departamento de Managua en San Rafael del Sur. Nosotros estamos rotando las sesiones semanales de esos consejos del poder de las familias y comunidades donde participamos las alcaldías en toda su expresión, participamos los gabinetes de la familia, la juventud, los delegados de las instituciones de gobierno y rotamos los municipios. Vamos a un municipio distinto cada semana y eso nos permite profundizar también en el conocimiento de las problemáticas, de los desafíos y reconocer también cuando hay un cumplimiento y una satisfacción generalizada en la población de cada uno de nuestros municipios. Esto a nivel de todo el país. Ayer también hablábamos de los esfuerzos que estamos haciendo desde ya para garantizar más promoción de las culturas de la costa caribe, las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes, esfuerzos que vamos a plasmar en un plan de trabajo que vamos a dar a conocer en estas comparecencias en los próximos días. Hemos estado también, compañeros, pendientes de la llegada del trigo ruso. Se nos informa que el buque Gracie, que estima de su llegada a Corinto el lunes 28 de octubre, el próximo lunes, estará siendo recibido en ese puerto, nuestro puerto con 25.000 toneladas métricas de trigo donado por la Federación Rusa. El martes 29 estará nuestro ministro de Comercio, el compañero Orlando Solórzano, recibiendo a nombre de las familias nicaragüenses de nuestro gobierno y expresando además el agradecimiento de nuestro pueblo y gobierno a la Federación Rusa. Estará en el puerto de Corinto. Estamos trabajando para que buscamos las mejores galas en este diciembre en honor a ustedes, a cada hermano y hermana nicaragüense, celebrando la alegría de vivir en paz, la tranquilidad y la seguridad que estamos construyendo juntos en Nicaragua. Vamos en los próximos días a estar ya inaugurando la iluminación. Nos hemos dado como fecha para iniciar todos estos trabajos ya de disposición en las rotondas, en las calles, las últimas dos semanas del mes de noviembre. El compañero Salvador Manse le está a cargo del diseño junto con la Alcaldía de Managua en el modelo de alianza para vestirnos de fiesta y celebrar agradeciendo a Dios por todos sus dones, por todas sus bendiciones este diciembre. Diciembre que nos trae un año concluyendo, el año de la bendición, el año de la protección, el año de las rutas de prosperidad que vamos recorriendo abiertas, gracias a Dios, año de victoria. Y alistarnos y pedirles mucha protección y mucha bendición para las nuevas victorias del año 2014. Compañero Salvador Manse nos informa que estaremos inaugurando servicio eléctrico domiciliar con las familias protagonistas de Puerto Díaz, sector admirador del municipio de Jalapa, por la mañana de hoy y por la tarde, anexo baviera del municipio de Acoyapa, departamento de Chontales. En Puerto Díaz serán 20 viviendas y en la comunidad anexo baviera del municipio de Acoyapa 265 hermanos en 52 casas. Todo esto desde el programa de cumplimiento a ustedes, el país entero tenga energía y buena energía y estable, el cumplimiento, decíamos, de los compromisos de nuestro presidente, el comandante Daniel. Mañana vamos a estar comentando más de todos estos acuerdos que se tomaron el día de ayer, fortaleciendo las rutas de protagonismo, de capacitación, de productividad, fortaleciendo el conocimiento y fortaleciendo las prácticas de este proyecto cristiano, socialista y solidario, los valores, la fe, los valores, y esa disposición del pueblo nicaragüense, disposición a la alegría, disposición desde los valores de familia a la unión de familia y comunidad, y disposición al trabajo y garantía con ese trabajo de la paz. Gracias compañeros, compañeras. El abrazo de nuestro presidente para todos ustedes, nuestro abrazo, nuestro compromiso de seguir vigilante, de seguir trabajando y procurando lo mejor para todos. Gracias, mucho amor, muchos buenos deseos, que Dios nos bendiga, que la Virgen nos proteja, nos ampare a todas las familias nicaragüenses. Hasta mañana, si Dios y la Virgen nos permiten. Gracias.